Así y llego al baño. En el baño me saco el pantalón. Para, ¿no has ido cuenta que te quedaste encima? Por ahí alguno vi una gota de mierda en el piso, pero no vas a saber de quién era. ¡Es tuya! ¡Obvio que él fue el inoculoso que se fue corriendo al baño! Bueno, igual tengo suerte porque yo tenía más pantalones que tengo los sharks. Tenía dos iguales de los tuyos. ¡No! ¡Para! ¿Te quedaste encima con un pantalón de shark? Sí. ¿Es ese? No, no es ese. ¿Es el otro? Es el otro. Sos un virgen. A mí no sé, cagó encima con mi marca de ropa. ¡No! Bueno, volviendo encima. Fue hace poco encima. No, fue como hace un año y... Fue hace muy poco. Y siete meses. Fue hace muy poco. Un año y siete meses. Fue hace un año. No pasó. No pasó. Fue hace un año y siete meses. Amigo, te cagaste en mi marca, literalmente. Fue hace un año y siete meses. Yo te regalo la ropa y te cagaste en mi marca. Fue en... En... El año pasado a principio de año. No, amigo. Sos un...